Hola, buenos días a todos. Vamos a continuar la exposición que estábamos haciendo del sistema de Malebranche y habíamos visto cómo habíamos quedado después de exponer las diferencias de Malebranche con Spinoza en la cuestión fundamental de la explicación de la causalidad, en el sentido de que Malebranche supone que solo Dios es causa y las causas que llamaba Próximas Spinoza son solo causas ocasionales, son la ocasión para una intervención divina y veíamos esta idea que la idea de Dios como causa ocasional es, digamos, la idea central de lo que se llama el ocasionalismo, que es una respuesta alternativa para explicar la relación entre pensamiento y extensión distinta, la relación es distinta como la explicaba Spinoza, que no se suponía que había un paralelismo y en ese paralelismo se explicaba la correspondencia porque era la misma sustancia. En Malebranche no es así. Introduce la idea de que el paralelismo, la no conexión entre pensamiento y extensión, se explica que haya después correspondencia entre la idea que yo tengo y el objeto exterior por la intervención divina, por la intervención de Dios como causa. Claro, es una idea parecida a la de Spinoza, pero claro, Spinoza considera que Dios, en este caso, la explicación vendría al entender a Dios como sustancia. Claro, aunque Spinoza también decía que Dios era causa, sui. La sustancia es causa, sui. La sustancia infinita. Lo que pasa es que Malebranche pone más el acento en la idea de Dios, que sigue siendo para él una sustancia, la idea de Dios como causa. Aunque Malebranche sigue manteniendo las tres sustancias de Descartes. Y esto parece que es diferente de Spinoza, que Spinoza consideraba que solo hay una sustancia. Sin embargo, Malebranche considera que hay tres. Y la novedad de Malebranche estará, no tanto en todas estas semejanzas, que las hay, indudablemente, y que hicieron que Malebranche fuese acusado de espinosismo por diversos autores. Lo cual era un peligro, porque Spinoza, como ya vimos, era un filósofo maldito, considerado ateo, panteísta, y claro, Malebranche no se consideraba así. Todo lo contrario, un filósofo cristiano. Lo que pasa es que Malebranche siempre dijo que para la religión, para la teología basta con la fe, pero en filosofía no basta con la fe. Es necesario la evidencia. Y esto era carcesiano, ¿no? Es decir, en filosofía todo debe ser probado de forma clara y distinta. No vale recurrir a ningún tipo de autoridad, ni siquiera a la autoridad de Aristóteles, ni la autoridad de las escrituras, ni de todo esto, ¿no? En este sentido, Malebranche mantiene una posición, a pesar de ser religioso, estrictamente filosófica, ¿no? Trata de mantenerse en este rigor. Por eso es un filósofo. Es decir, su obra es filosófica, aunque él personalmente sea teólogo, religioso, haya sido sacerdote, pero su obra filosófica, estrictamente filosófica, se puede distinguir perfectamente de la obra religiosa. No se puede separar enteramente, pero sí distinguir. En este sentido, decíamos que Malebranche, aunque tenga estas semejanzas con Spinoza, que son claras en muchos aspectos, vamos a ver que hay muchas semejanzas más. Sin embargo, mantiene una diferencia fundamental, que es la que hace que haya un progreso, yo creo, aquí en el desarrollo del sistema filosófico moderno que se está construyendo desde Descartes, que es la introducción de la idea de Dios como extensión inteligible. Es decir, él introduce la idea de Dios como una sustancia, pero que es una extensión inteligible, distinta de la extensión sensible, que es lo que llamaba la sustancia extensa de Descartes, y distinta del pensamiento, del pensamiento finito humano, de la res cogita, que decía Descartes. En este sentido, esta idea de Dios como una extensión inteligible a la que se puede acceder por la iluminación interior de la que hablaba de San Agustín, por eso ya dijimos que es muy importante que Malebranche utilice este dogma teológico, de la encarnación, estos dogmas teológicos que Spinoza no utiliza, porque no los considera, porque no considera en primer lugar que Cristo haya sido Dios. Era un hombre extraordinario para Spinoza, pero no es Dios. Para Malebranche, sin embargo, como cristiano, Cristo es Dios como católico. Y entonces, de esta idea de la divinidad de Cristo, introduce a través de San Agustín la idea de la redención, del dogma de la redención, que es el que nos vuelve a sacar del mundo en que había caído después del pecado de Adán, la humanidad en el mundo de la oscuridad, con la redención que permite y que se hace a través de la gracia divina, pues vuelve otra vez la iluminación. Es decir, podemos otra vez salir del pecado. Y en ese sentido, estos mitos, digamos, estas ideas teológicas, pues que puede ser, es que no son científicas, evidentemente, son teológicas, ni siquiera son filosóficas, pero tienen un alcance, tienen algo filosófico que se puede extraer. Y lo que extrae aquí Malebranche es que interpreta la iluminación, el acceso a Dios a través de la interioridad. Entonces, interpreta la iluminación como la que permite el conocimiento de las matemáticas, que es el que nos permite entender los planes de la creación, como Dios fue creado en el mundo. El mundo está creado con leyes matemáticas, como se está descubriendo en el Renacimiento. Esta es la idea que tiene Malebranche. Si queremos entender el mundo como es, realmente, por la apariencia tenemos que ponernos en el punto de vista de Dios, que es el punto de vista de esta extensión inteligible, que es el mundo de las ideas puras, las ideas con las que está hecho el mundo, que es el mundo que llamaba San Agustín las verdades eternas. La San Agustín matiza a San Agustín. Es decir, no son verdades eternas, son ideas. ¿Cuál es la diferencia? Es un matiz importante, porque la idea de que hay unas verdades eternas en las que Dios crea el mundo, podía ser interpretada desde el punto de vista del innatismo, como hizo Descartes, creyendo que estas verdades eternas, como las verdades matemáticas, pues son innatas. Es decir, son introducidas en el hombre en el momento de su nacimiento, en la concepción, pues ideas que venían de la filosofía medieval, donde los padres, cuando concebían al hijo, concebían el cuerpo, pero la arma era insuflada por Dios. Y el arma eran estas verdades, estas verdades eternas, ¿no? Lo que diría San Agustín. Maldemar no admite, no dice que son verdades, dice que son ideas. ¿Por qué? Porque dice, por ejemplo, cuando una verdad matemática, 2 más 2 igual a 4, nosotros, la verdad es la igualdad, la identidad, que 2 y 2 son 4, es verdad, pero nosotros no vemos la verdad. Dice, vale, lo que vemos es los números, vemos un número que es real, los números son reales, los vemos, pero la verdad no, la verdad es una relación, no es un término, diríamos nosotros, es una relación, la relación no se ve, es una relación que es producto de una idea, de la idea de construir eso, de la idea de operar, entonces en ese sentido, en Balebrans aparece aquí también la idea de un Dios constructor, que construye ideas, y esas ideas, para entenderlas, nosotros tenemos que reconstruirlas, ponerlos en el punto de vista de Dios, no son innatas, por eso el rechaza, Balebrans rechaza tanto el innatismo, de Descartes, por eso, esto se separaba de Descartes, no es cartesiano, pero se rechaza también el empirismo, porque los sentidos no se engañan, en ese sentido como Descartes, y entonces aquí se ve claramente como Balebrans aparece esta posición intermedia, que llegará a Kant, precisamente a Kant, la teoría de conocimiento de Kant, se señala que es la superación entre el innatismo y el empirismo, Kant rechaza el innatismo y el empirismo, que utiliza la idea de que conozcan, para entender los fenómenos hay que utilizar unas ideas a priori, unas formas a priori, que están en la mente, dice Kant, Balebrans es el que dice que están en Dios, y que la mente, solamente situándose en el punto de vista de Dios, las adquiere, en ese sentido, estas ideas, por eso Balebrans, es el antecedente más inmediato, de lo que será el criticismo kantiano, en la teoría de conocimiento, a través de Leibniz, porque Kant se inspira, partirá también de Leibniz, de los ensayos, nuevos ensayos sobre el conocimiento humano de Leibniz, que hablaremos de esto más adelante, en que Leibniz se ve claramente como un precursor de lo que era después Kant. En este sentido, Balebrans, claramente aquí por eso es un sistema nuevo, no es cartesiano en este sentido, no dice que tengamos ideas innatas, tampoco es empirista. Entonces, ¿cuál es la posición de Balebrans? Pues, que solamente Dios es causa, y es causa ocasional. Estas mismas palabras son utilizadas después por Kant, cuando dice Kant, que con ocasión de la experiencia, de las sensaciones, el sujeto trascendental lanza unas formas, a priori, como unas redes que se lanzan sobre el mar para apresar los peces, la metáfora que utilizó el poeta Novalis, cuando asistió a las clases de Nietzsche, de Fichte, explicando a Kant, y fijo esta metáfora de la que ya hablamos otras veces, pues, esta idea de que hay unas redes, que son las ideas, que apresan los peces, que son las sensaciones, es Kant, pues, esta idea aparece aquí ya, con la idea, del dios de Malebranche, como una extensión inteligible. En este sentido, Malebranche habría dado un paso, más allá de Spinoza, ¿no? Porque, en Spinoza, se podía ver en Spinoza, como ha hecho, por ejemplo, Vidal Peña, en su libro, pues, interpretando a Spinoza, el materialismo de Spinoza, que Vidal Peña, supone que en Spinoza, está latente ya, a un tercer atributo, además de la extensión del pensamiento, aparecería, según Vidal Peña, la posibilidad de, de un tercer atributo, en la idea de ordo e connesio, que se utiliza Spinoza, el orden y conexión, de los modos, de la extensión, es el mismo, que el orden y conexión, de los modos, del pensamiento, y habría esta posibilidad, pero claro, siempre es discutible, porque, evidentemente, Spinoza no, no ha hablado de un tercer atributo, lo definido de un tercer atributo, pero los cuales solo conocemos dos, pero aquí, en el caso de Malebranche, se ve claramente, como Malebranche introduce, este tercer atributo, algún intérprete, de su época, que yo he leído, en alguno de los, de los libros, sobre Spinoza, sobre Malebranche, habla de, de un tercer atributo, hablando de la extensión inteligible, es decir, no me estoy inventando yo esto, hay estudiosos ya, que firman esto, en ese sentido, Malebranche, habría introducido, habría ido formateando, una idea de Dios, como sustancia, pero, como una extensión inteligible, es decir, como, algo, a lo que tenemos acceso, a través de la iluminación, por las matemáticas, podemos poner el punto de vista de Dios, y este, este, sería una especie de, de tercer atributo, de hecho, Gustavo Bueno, por ejemplo, en los, que tenía una gran afición a Malebranche, como me consta, y, que valoraba mucho la filosofía de Malebranche, y, de hecho, ya hablamos de algunos escritos, de los que trataremos al final, de Gustavo Bueno, relacionando a Malebranche, con cosas tan mundanas, como la economía política, y la época, con los fisiócrates, la escuela de los fisiócrates, veremos más adelante esto, para que se vea que, que, vale, todas estas especulaciones, tuvieron un efecto real, en la Francia, en su época, es decir, no eran especulaciones, de un teólogo, encerrado, en su, pues, en su biblioteca, meditando, ¿no? Todo lo contrario, las ciudades de Malebranche, tienen un efecto, como también las tuvieron las de Spinoza, y las de Descartes, y luego Leine, y en ese sentido, esta idea que estamos diciendo, es la siguiente, en Malebranche, introduce la idea, de, lo que llama, bueno, M3, no sé si alguien conoce, la, no sabe el materialista, de Gustavo Bueno, que habla de la ontología especial, en la que hay tres géneros, de materialidad, dice M1, M2 y M3, pues, bueno, dice que esta ontología, ya se gesta aquí, en la modernidad, precisamente, a partir de, de Suárez, del, escolástico español, ¿no? O, de las disputaciones metafísicas, como hablamos. Precisamente, bueno, dice que aparece, aquí, claramente, en Spinoza, la extensión, como un primer género, el mundo físico, el pensamiento como un segundo género, el mundo psicológico del yo, y añade que Malebranche habría introducido a Dios como el tercer género, que es el mundo de las ideas. Y en ese sentido, pues claramente, Malebranche vio con más claridad que Descartes o Spinoza esta nueva realidad y las virtualidades que tenía esta nueva realidad para interpretar el mundo. Precisamente aquí se ve claramente lo que será después la famosa metafísica-ontología de Wolf, el discípulo de Leinitz, ontología de la que parte Kant, en la que Wolf distingue claramente que hay una ontología general que trata del ser, una ontología especial, que se divide en tres partes, la cosmología que trata del mundo, de la resistencia, diríamos, la psicología racional que trata de las res cogitas y la teología que trata de Dios, pero Dios entendido en el sentido este que dice Malebranche, como un ente especial, el mundo de las ideas, en ese sentido, por eso es importante Malebranche al introducir esta idea de Dios como, diríamos, como el punto de vista de Dios, como el punto de vista para entender el mundo realmente, si queremos entenderlo, tenemos que ponernos en ese punto de vista, utilizando la iluminación de las matemáticas. Esta idea, como veremos, vamos a ver cómo la transforma Leinitz y vamos a ver cómo Leinitz se apoya en Malebranche y en Spinoza, es decir, no se puede ver a Leinitz tampoco como un pensador que aparece ahí de la noche a la mañana, sino que es, como diría Newton, pues un gigante, alguien que se sube a hombros de otros gigantes anteriores a él, como después a sus hombros se subirá, pues Kant, es decir, que hay que relativizar también un poco esta idea a veces que se da de Leinitz, como si se fue un filósofo también muy influente en su época, como veremos, pero después postergado por una serie de circunstancias y solamente tardíamente le pasó algo partido a Spinoza, hasta el siglo XX prácticamente no se reedita sus obras, no hay una edición completa de las obras. Pues Leinitz, a pesar de ser todo lo contrario de Spinoza, que era un hombre más bien cauto, retraído, era un cortesano, ¿no? Leinitz, a pesar de ser un cortesano que pisaba los salones de los palacios, a diferencia de Spinoza, sin embargo, luego al final de su vida cayó un desgracia, ¿no? Por una serie de circunstancias que lo haremos, y su obra prácticamente fue, se prohibió la lectura de sus escritos que quedaron sin editar la mayor parte de las obras de Leinitz, porque los escritos de Leinitz, porque Leinitz solamente editó en vida, pues, un libro o dos, ¿no? Como ya dije, la Teodicea, que es un libro de filosofía, y la tesis doctoral suya al principio que era sobre la combinatoria, una combinatoria lógica, ¿no? Que es el origen de la lógica moderna, pero prácticamente Leinitz no publicó nada más que artículos caóticos, y eso le perjudicó, como vamos a ver. Bien, pero Leinitz, como vamos a ver, también Leinitz tuvo una correspondencia y conoció personalmente a Malhebranche, en París, y tiene un conocimiento, un seguimiento de la obra de Malhebranche, de que después se distancia y se separa, pero partiendo de él, como vamos a ver. Por tanto, esta idea de Dios de Malhebranche como la causa última, por la cual, según Malhebranche, la explicación de que yo pueda mover este brazo ahora, no está, la explicación verdadera, no está en la relación de mi voluntad con el brazo, que sería, pues, la causa próxima, según Spinoza, sino que está en Dios. ¿Por qué? Porque yo puedo mover este brazo por las leyes generales de la mecánica, que no las he creado yo, las han sido creadas por Dios, según Malhebranche. Y en ese sentido, solo Dios, que las conoce y las crea, es la verdadera causa de este movimiento. Es decir, yo no puedo mover el brazo si no es por las leyes con las que Dios creó el mundo, que son leyes necesarias del movimiento de los cuerpos y todo esto, ¿no? Y toda la, claro, dice Malhebranche, yo no conozco la relación fisiológica, ¿no?, que hay entre mi voluntad, que supone que está en el cerebro o el cuerpo, y el brazo, cómo lo cierro, cómo abro la mano. Para entender esto, dice Malhebranche, hay que ponerse en el punto de vista de Dios y explicar el cuerpo mecánicamente según leyes necesarias, que será la fisiología, ¿no? Hoy desde la filosofía, la fisiología sí podemos decir, puedo entender por qué yo muevo este brazo, porque hay una serie de nervios que van al cerebro, y hay unas corrientes, y hay unos engramas y todo esto, pero esto solamente se conoce si se usa la ciencia, que es ponerse en el punto de vista de Dios, según Malhebranche, son las matemáticas, por las matemáticas y por, hay que explicar las relaciones, pues, de los impulsos eléctricos, si no utilizas las matemáticas, pues, todas las ecuaciones que explican cómo se transmiten, pues, las ondas magnéticas, sino la mecánica, ¿cómo se llama esta mecánica, hombre? La mecánica de ondas, ¿no? Todo es sinóste, y esto es matemáticas, todo, lo sabemos. En ese sentido, es Malhebranche el que dice que Dios es solo la única causa ocasional, viene a decir esto. Entonces, una vez que tenemos esta idea clara, vamos a tratar de resumir lo que decíamos al principio, el libro de Malhebranche más importante, que es la Recherche de la Verité, la Investigación de la Verdad, que ya dijimos que está traducido hace unos años, es curioso que este libro vaya permanecido sin traducir al español, parece ser, hasta hace poco, hasta el 2009, que se tradujo, y es una edición voluminosa, que es fundamental porque este libro es una teoría del conocimiento, es una teoría del conocimiento que está dividida en una serie de capítulos, claro, se llama Recherche de la Verité, porque Malhebranche propone en este libro cómo evitar el error, cómo encontrar la verdad, ¿no? Y para demostrar la verdad hay que evitar el error, claro, ya Descartes decía que si siguiésemos las nuestras ideas con claridad e instintión como hace la matemática, no caeríamos en el error, porque basta con, en matemáticas se ve cómo avanza esta ciencia cada vez más y evitan los errores, porque siguen la evidencia, la deducción, todo esto, ¿no? Y Descartes decía que nosotros caemos en el error, sobre todo porque nos precipitamos, por la voluntad, por lo que sea. Pues Malhebranche dedica esta obra a tratar de explicar cómo debería hacerse para evitar los errores. Entonces, para ello tiene que explicar qué es el conocimiento, cómo se produce el conocimiento. El libro está dividido en una serie de secciones, que trata de la sensación, otro capítulo de la imaginación, o del tercero del entendimiento, luego finalmente de las pasiones, que sería el conocimiento práctico, y al final da unas indicaciones sobre el método, ¿no? Pero recuerda también a la crítica de la razón pura, ¿no? En la que se ha ido a la teoría de conocimiento y al final Kant introduce una especie de doctrina del método. En este sentido, este libro, que es un tan voluminoso como la crítica de la razón pura, y que sufrió varias ediciones, fue aumentando. Por eso también hay que tener en cuenta que las ediciones posteriores, Malebranche, pues, matiza algunas cuestiones, porque tiene en cuenta ideas de Spinoza, que entonces empiezan a acusarlo de espinosismo e intenta defenderse. Por eso yo creo que Malebranche hay que estudiarlo después de haber estudiado a Spinoza, no antes, como algunos hacen, considerándolo un cartesiano, un escolástico cartesiano, que no lo es, es un filósofo de los grandes, como la índice, por esta aportación que estamos viendo que está haciendo. Bien, entonces, el libro trata de estas partes, es una teoría de conocimiento, pero es muy interesante porque, así como en Descartes hay una teoría de conocimiento implícita, cuando Descartes distingue las ideas adventicias que vienen por los sentidos, las ideas facticias que son las que nosotros hacemos por la imaginación, o las ideas innatas, que vendrían de origen divino, y a su vez Spinoza, también vimos que tiene una teoría de conocimiento bastante clara, hay tres tipos de conocimiento, la ética, por lo menos mantiene esto, conocimiento por sensación, conocimiento, perdón, conocimiento por imaginatio, ratio e intuitio, no esta distinción que hace Spinoza a tres tipos de conocimiento, conocimiento por imaginación, que sería el conocimiento de los sentidos, conocimiento por ratio, que sería el conocimiento matemático, y la intuitio, que sería el conocimiento filosófico o metafísico. En ese sentido, sin embargo, Spinoza, esta teoría del conocimiento, en el fondo es un resumen de la teoría platónica del conocimiento, de la república. Platón distinguía ya estos tipos de conocimiento, ¿no? Cuatro, también Spinoza al principio utiliza en otra obra cuatro tipos, el conocimiento por los sentidos, por testimonio, después el conocimiento, o sea, lo que llama Platón la doxa, y el conocimiento luego por la razón, que es la episteme, que para Platón también hay un conocimiento puramente racional, que son las matemáticas, y luego había un conocimiento superior filosófico, que es el que llama Spinoza la intuición, cuando se caza de golpe una idea, ¿no?, una totalidad, no aspectos puramente, conceptos particulares, como son las matemáticas. En ese sentido, hay ya estas teorías del conocimiento, pero claro, aquí, pero claro, Spinoza también dedica muy poco espacio a explicar esto. Sin embargo, vemos en la obra de Malebranche que es un volumen grandísimo, ¿no? Ahí se explica, hay un desarrollo muy amplio de lo que sería toda la aplicación del conocimiento, siguiendo las mismas distinciones prácticamente, ¿no? El conocimiento por sensación, por imaginación, el conocimiento del entendimiento, y después incluso el conocimiento práctico, las pasiones. Es decir, esta obra también tiene la virtud de entrar en los detalles, detalles que no entrará a Descartes, de cómo se explica el conocimiento, partiendo de las sensaciones, teniendo en cuenta que las sensaciones, claro, Malebranche no las rechaza completamente, el conocimiento sensible, ya dijimos, que para él es útil. Entonces, no hay una manía contra el conocimiento sensible como que de un extremo idealismo, que lo niegue. No lo contrario, Malebranche dice que los sentidos nos engañan, pero no completamente, para ciertos fines no son útiles, no son engañosos, pueden seguir lo probable cuando no estamos seguros, pero claro, Malebranche dice que el conocimiento sensible sería una base para después producir un tipo de las ideas por las cuales nos representamos las cosas. Y eso, claro, ya no es el conocimiento sensible, porque aparece un conocimiento por ideas, estas ideas serían las que nos sirven para representarnos las cosas, y en ese sentido, pues las ideas serían las mediadoras para relacionar las sensaciones, y estas ideas vienen de Dios. Las ideas para Malebranche no son ignazas, ni tampoco proceden de la experiencia, sino que solamente las adquirimos y nos ponemos en el punto de vista de Dios. Y en ese sentido, para Malebranche, cuando nos representamos el mundo, nos lo representamos no solo por las sensaciones, sino a través de las ideas, un poco lo que después dirá acá. En ese sentido, también Malebranche luego es muy fino, porque claro, conoce... Malebranche ya dijimos que practicaba la ciencia, por ejemplo, la óptica, se interesó mucho por la óptica, y trata de explicar en el libro este de La Recheche, que es Silaberité, al final hay unos esquemas que utiliza Malebranche de cómo se produce la percepción en el ojo, y entonces Malebranche hace un dibujo muy preciso de la óptica de entonces, de cómo se produce la imagen invertida en la retina, y claro, Malebranche distingue ahí lo que son las sensaciones externas, lo que llamaríamos hoy, diríamos, las ondas que nos llegan y que afectan a los nervios, y entonces cómo distingue el efecto que se produce en el nervio de la propia onda, y en ese sentido empieza a analizar cómo lo que produce una onda externa es una excitación del nervio óptico, que a su vez genera pues una especie de unos espíritus animales que a través de los conductos llegan al cerebro donde se produce la imagen, ¿no? Todo este esquema que voy a explicar la percepción que Malebranche ya lo hace con conocimientos científicos de la época, y él mismo se esforzó, es decir, es mucho más preciso la teoría de conocimiento de Malebranche que lo que hacía Descartes Espinosa, por otra parte, claro, Malebranche voy a decir entonces que las ideas son representaciones pero que las ideas suponen a Dios, ¿no? Provienen de Dios, el punto de vista de Dios, en ese sentido hay que pasar cuando se trata de analizar las representaciones de las cosas hay que pasar al plano del entendimiento, solamente desde el punto de vista del entendimiento se explican las representaciones, no desde el punto de vista de la mera sensibilidad, y en ese sentido pues las ideas solamente para entender las ideas hay que utilizar el método cartesiano de la claridad de la distinción, de la visión matemática de las ideas, y en este sentido el entendimiento sería la construcción de las ideas por las cuales nosotros conocemos el mundo, y hay que ponerse en el punto de vista de Dios para hacer esto, desde el punto de vista como dice Malebranche que podemos entender los cuerpos, la verdad de los cuerpos solamente se puede entender desde las ideas, no desde las puras sensaciones, y en ese sentido es el mecanismo, con el análisis matemático de los cuerpos con las ideas matemáticas es lo que nos nos da la verdad de lo que son las cosas, y después añade Malebranche el conocimiento de las pasiones, como hacía Descartes, pues Descartes también inició el análisis de las pasiones, las pasiones son los movimientos, las emociones producidas en el alma, y entonces habría que también dar una interpretación del conocimiento que podríamos llamar práctico, en el sentido que después de la Kant, además de la crítica de la razón pura, pues tiene que hacer una crítica de la razón práctica para explicar el conocimiento práctico de las emociones, de las pasiones, de las emociones escépticas, en ese sentido Malebranche aquí añade ya dentro de una teoría del conocimiento, del conocimiento teórico diríamos añade el conocimiento práctico, no las pasiones, es decir, está haciendo una síntesis muy amplia de lo que sea el conocimiento que después de este modelo pues es el que siguiera John Locke en el ensayo.